y que ha sido invadida, saqueada al punto que de ser la universidad más prestigiosa del país cuando se forma en su esencia con los sacerdotes dominicos, cuando se conoce, se proclama como la prima de América, cuando el Papa León XIII produce esa burla y las posturas dos cúlmines, en el año 1538, cuna de los intelectuales, era una primada, y miren que cosa que yo tengo que referirme a un dictador para hablar de su prestigio, la mayor época de desarrollo intelectual, de cuna del conocimiento, fíjense ustedes que cosa se produce bajo la dictadura de Trujillo, que apoyaba esta universidad, los que eran autores de los libros que nosotros conocemos, y partían docencia ahí, cuna del derecho, de una playa de extraordinaria de profesionales, y durante un tiempo se convirtió en el referimiento, la referencia de la cuna de los intelectuales nuestros, y se degradó a tal punto en que la convirtieron en un saco de basura, en un vertedero, en el que los partidos políticos son los que dirigen, y que comenzando con la dirección que se hacía de dos años, era de cuatro o tres, no recuérdense bien, la han convertido al igual que los gremios del país, en la cueva de Alí Babá y sus cuarenta ladrones, y digo esto porque la dama que está dirigiendo esa universidad está haciendo un esfuerzo extraordinario para sacarla del claustro, para sacarla del secuestro, de las botellas, de los empleados fantasmas, de las nóminas fantasmas, y está haciendo un extraordinario esfuerzo, y tú llegaste ahí producto de una promesa, de convertirla en lo que verdaderamente debe ser cuna de la educación superior, de la investigación, centro principal del desarrollo cultural, no te aísles con grupúsculos que han vivido y van a querer seguir viviendo la universidad como si fuese su patrimonio personal, trata de mantener la apertura para todos, no la dejes que sea víctima de los grupúsculos, de los circulillos que viven de esa universidad.